Y tanto las exportaciones como la inversión extranjera han mostrado una tendencia positiva en este año, según datos de Proeza y Exporta. La tendencia de decrecimiento de las exportaciones en el 2009 no se replicó en este año, pues la cifra de Exporta muestra un crecimiento del 16%. Destaca el crecimiento particular de los no tradicionales a Centroamérica, de manera más específica, que ha sido el mercado de resguardo para nuestro sector exportador durante el año 2000. Y particularmente ya a nivel de actividad económica destaca el textil y la confección, el sector de metal mecánica y el sector de manufacturas diversas como los sectores de mayor crecimiento. Ante la eliminación del drawback que inicia en enero próximo, Exporta no prevé grandes repercusiones, ya que son pocas las empresas que reciben ese incentivo. Añaden que tendrán otros apoyos a través de la ley de fomento a las exportaciones. Habrá un fondo que también será entregado de forma directa a los exportadores, pero en este caso ya no estará sujeto a su desempeño exportador, como ha sido tradicionalmente, porque eso es lo que objeta la OMC, sino que estará sujeto al desempeño de otro tipo de indicadores, por ejemplo, nuevos empleos. En cuanto a la inversión, 14 empresas iniciaron operaciones en el país en este año. Las cifras oficiales de inversión total para el 2010 alcanza ya un monto de 158 millones de dólares a junio del presente año. Para el año 2011, al menos cuatro empresas en el rubro de plástico, salud, aeronáutica y textiles instalarán sus inversiones en el país. Kelly Durán, Noticieros, TCS.